A propósito de que hoy se conmemora el Día Internacional de la Mujer, voy a permitirme usar el categórico gramatical femenino para decirles a todos bienvenidas a Utópicos Visual. Y para empezar hablemos de la encuesta Galo, porque demostró que Petro y Álvaro Uribe son los políticos colombianos con peor imagen del país. Petro tiene un 58% y Álvaro Uribe un 55%. ¿Cómo está? ¿A quién apuesta usted? Y hace poco más de una hora inició en el Departamento del Chocó, en Quibdó, la gran marcha por la vida y por la paz. Esta marcha se realiza como un llamado a los actores del conflicto armado y al gobierno de Colombia para que respeten la vida de esta comunidad, las comunidades indígenas, las comunidades negras y las comunidades raizales del Departamento del Chocó. Y un breve paréntesis, ¿ya escondió la planta, la matica o el jardín que tiene en su casa? Pues desde ayer se empezó a debatir el posible regreso del glifosato a Colombia. Pero vamos a lo que nos compete hoy. Se realiza aquí en Santiago de Cali el segundo Consejo Nacional de Economía Naranja, que contará entre otros participantes con el presidente de Colombia, Iván Duque.